Con dólares y centavos nuestras vidas se peculan Las manos invisibles de Adam Smith no se traculan Presiona nuestro cuello con más fuerza cintura No corta los respiros con su césara Los cubrinos habrán unidad a esta plaga como el herpe Que sana momentáneamente pero reincidente Almacenando hachaque mientras se envejece No existir en la náfrica hasta darle su muerte Esta vez que isofrenia propagada globalmente El grupo de los siete no podrá cambiar su suerte Y truco convenientes a sus intereses En contraposición de los que crearán sus bienes A un día de salvajes eran masos callos ríos A través del Atlántico y del Pacífico En busca de tratamientos y planes de salud De tornuda a Singapur, 12 Corea del Sur El brote de no moría llegó a la Standard & Poor's Su próximo destino puede ser donde estás tú No lo salvan a la náfrica, tampoco el Mercosur No hay fuerza debacle de tamaño a magnitud Uno para todos, todos para el uno Vamos en pos de triunfo desintoxicando el mundo Todos para el uno recuperando el futuro Aprendiendo del pasado por el rumbo del obús Franco, Marcos Libras, dólares y yenes viajan en montaña a luz y pronto acabarán sus fieles Y antes de que caigan al vacío de repente Los doctores de pacientes eutanasia le convienen Pero querrán subir respiración artificiales Demostro abominable enfermo de gravedad Manteniendo ocupados policías y soldados Bajando las cabezas de los desempleados En un círculo vicioso enroscado en espiral De fracciones decimales y planes de austeridad Por los truagues sanguinarios del Banco Mundial Del Fondo Monetario Internacional Cuando caigan los valores de la Bolsa Nacional Por más predicciones, pistas en su carta astral Uno para todos, todos para el uno Vamos en pos de triunfo mientras labramos el mundo Todos para el uno recuperando el futuro Sigamos labrando el suelo, repartiremos su fruto Al rescate del producto que hacemos con la mano A repartirlo equitativamente, pueblo solidario No es un don ni sacrificio de lo que estoy hablando Ni demorar a Stalin, tampoco Fidel Castro Veo los humanos floreciendo desde abajo Sin caigar la bandera blanca ni los caños del demás Un grupo selecto ni presente en el gobierno Miremos al revés los esquemas que han supuesto Y tras la llamarada despertemos en el sueño del espectro Desde que hablaba aquel antiguo manifiesto Subtitulado porędr el video